A lo largo de los ochentas, se volvió muy común para las estrellas de películas de acción recitar ingeniosos diálogos y frases memorables. Y así sucesivamente. Pero pocas películas adoptaron este requisito no oficial como el equipo formado por Sylvester Stallone y Kurt Russell en Tango & Cash de 1989, en la que casi cada diálogo parece ser un intento de hacer un chiste. Además de unir a dos íconos del cine para llenar la película con una cascada de balas y buenas puntadas, Tango & Cash es notable por ser la última gran película de la década de los ochentas. Lo que tal vez no sepas es que su rodaje fue, bueno, fue un caos. Averigüemos qué carajos pasó con esta película. Tango & Cash, con su diálogo de machos, violencia absurda y traseros al aire, no comenzó como un guión, sino como una vaga idea que llegó al productor John Peters. Peters era uno de los pesos pesados en Hollywood. El nombre tal vez sea familiar para los seguidores de Kevin Smith. A través de los años, Smith ha contado anécdotas de sus aventuras en Hollywood, en particular, su papel en el intento por traer de vuelta al más grande héroe de DC Comics en Superman Lives, la cual John Peters produciría. De acuerdo con Smith, durante una reunión a mediados de los noventas, Peters insistió en que no quería que el personaje volara o que usara su icónico traje. También exigió que el héroe luchara contra una araña gigante en la batalla final, un deseo que se le cumpliría en Wild Wild West, del 99, también producida por él. Y cuando Smith terminó su primer borrador del guión, se le pidió que lo leyera en voz alta a Peters. Aunque Superman Lives se desintegró al final de los noventas, John Peters se volvió un gigante en Hollywood antes de eso. Su carrera comenzó en los setentas, cuando era estilista con un exclusivo salón en Beverly Hills, lo que lo trajo en contacto con muchas celebridades. Esto lo llevó a un largo romance con Barbra Streisand, a quien manejó su carrera local y sus películas, e incluso produjo el remake A Star is Born de 1976. Después de producir la comedia de 1980 Cadishac, Peters se unió con su compañero productor Peter Gubber y juntos acumularon éxitos en esa década, incluyendo Flashdance, The Color Purple, Rain Man, The Witches of Eastwick y Batman de Tim Burton. Creativamente, Peters tenía muchas y muy específicas ideas de diversa calidad, pero también una mala reputación por su comportamiento imprevisible y su propensión al abuso verbal y físico. Un director que trabajó con él dijo que nunca podías estar seguro si te besaría o te aplicaría una llave de judo. Su negociación original por los derechos de Superman le aseguraba su participación en cualquier futuro proyecto. Pero gracias a su notoriedad, aún años después, Peters fue bloqueado por Christopher Nolan de siquiera visitar el set de Man of Steel. Toda esta información sobre los coloridos antecedentes de Peters te ayudará a entender mejor todo lo que ocurrió tras bambalinas en Tango & Cash. La idea básica que Peters tuvo para el filme fue la de reunir a dos muy diferentes detectives de Los Ángeles culpados por un crimen y que son enviados a prisión. También quería que uno de ellos se involucrara románticamente con la hermana del otro. Su compañía productora, Hoover Peters, contrató al guionista Randy Feldman para expandir el concepto en un guión completo, el cual recibió el título The Setup. Sonaba como una idea razonable. Después de todo, los ochentas estaban llenos de películas aclamadas que seguían la fórmula de parejas de policías como Lethal Weapon, Beverly Hills Cop, Running Scared, Dragnet y Stakeout. Pero fue la mente de Peters la que hizo de esta película un evento sin precedente al juntar dos de las estrellas del cine de acción de esa época, Sylvester Stallone y al mismísimo Terminator, Arnold Schwarzenegger. Stallone ya era una megaestrella de los ochentas. Sus películas de Rocky y Rambo generaban cientos de millones de dólares en la taquilla, e incluso una película relativamente más pequeña como Cobra recaudó cerca de 50 millones en el 86. Stallone accedió a interpretar a Ray Tango, el elegante detective en la historia, pero Schwarzenegger no estaba interesado en el proyecto. Tomaría dos décadas para que compartieran la pantalla en los filmes de The Expendables. El rechazo del papel dejó un hueco tamaño Schwarzenegger en la producción, así que los productores acudieron al sustancialmente más pequeño Patrick Swayze. Parecerá una opción extraña. El currículo de Swayze en el género de acción era limitado a Red Dawn, Uncommon Baller, y el fiasco post-apocalíptico Steel Dawn. Pero se ganó su estatus de estrella con el gran éxito de Dirty Dancing en 1987. Pero Swayze no duró lo suficiente para ponerse delante de las cámaras, y el actor, junto con su mullet, interpretó al mejor sacaborrachos en el negocio en Roadhouse. Con el rodaje próximo a comenzar, se necesitaba una segunda estrella que hiciera pareja con Stallone. Después de una ajetreada búsqueda, se decidieron por Kurt Russell para que interpretara al desaliñado Gabriel Cash, el pendenciero compañero de tango. Russell había pasado gran parte de su carrera profesional en la televisión, y no era exactamente una gran estrella de acción o un magneto en la taquilla. En ese entonces, sus éxitos más sonados fueron el drama Silkwood, nominada al Oscar, y el thriller Tequila Sunrise con Mel Gibson y Michelle Pfeiffer. Fue la expansión del formato casero en los 80s lo que levantó su fama. Se ganó el corazón de los fans con rentas de The Thing, Escape from New York y Big Trouble in Little China. Para dirigir la película, Peters tomó una decisión inesperada cuando trajo a Andrei Konchalovsky, un respetado director ruso quien dirigió filmes galardonados como Uncle Vanya y Siberiad. Su única película de presupuesto considerable en Estados Unidos era el thriller dramático Runaway Train, estelarizada por Eric Roberts y John Boyd. Al desarrollar el guión, Konchalovsky congenió con Feldman, y el director lo vio como una oportunidad de hacer una mordaz crítica del género de acción en Hollywood. El cinematógrafo Barry Sonnenfeld, quien después dirigiría The Addams Family, Men in Black y Sea, Wild Wild West, se unió para hacer la fotografía. El actor veterano Jack Palance interpretaría al villano de la historia, un excéntrico capo de las drogas y traficante de armas llamado Yves Perret. El personaje de la hermana de tango, Catherine, quien también es el objeto de amor de Cash, fue para Daphne Ashbrook. En un momento hablamos de ella. El elenco fue redondeado con un desfile de actores de carácter. Los lugartenientes de Perret serían interpretados por James Hong y Mark Aleimo, acompañados del replicante de Blade Runner, Brian James, como un matón inglés con un dudoso acento cogni. Jeffrey Lewis y Eddie Bunker harían de los respectivos capitanes de policía de tango y Cash. Michael J. Pollard sería un excéntrico diseñador de armas. Michael Jeter como un experto en audio, Clint Howard es el nervioso compañero de Zelda de tango y la legendaria quijada de Robert Sadar como un prisionero que busca vengarse. La producción de Warner Brothers comenzó su rodaje en junio del 89 con un plan de filmación de 11 semanas, seguidas de un estreno en diciembre. Las cosas se salieron de control casi inmediatamente. Incluso cuando las cámaras rodaban, el guión cambiaba constantemente debido a las diferentes visiones de todos los involucrados. Durante su tiempo en la producción, Feldman escribió cerca de 12 borradores mientras intentaba incorporar las ideas de Konchalovsky, quien deseaba seguir una dirección más subversiva, y de Peters, quien continuaba inyectando sus ideas exageradas y caricaturescas. Sylvester Stallone seguía siendo el actor de más peso en el filme, y parecía ejercer su poder de superestrella, comentando cada aspecto de la película. La primera víctima de su considerable influencia fue Barry Sonnenfeld, quien fue despedido después de solo unos días, supuestamente porque a la estrella no le gustó la iluminación de sus escenas. Sonnenfeld fue reemplazado por Donald Thorin, quien justo había trabajado con Stallone en Lockup. Además de reescribir páginas del guión cada mañana, se dice que Stallone también trataba de dirigir, jalando los hilos desde las sombras, similar a lo que hizo en Rambo 2 y en Cobra, ambas oficialmente acreditadas a George P. Cosmatos, cuyo nombre también está en Tombstone, el cual se dice fue dirigido en realidad por Kurt Russell de modo no oficial, pero esa es otra historia. Al productor Larry Franco, quien trabajó con Russell en sus colaboraciones con John Carpenter, se le enlistó para manejar las operaciones diarias, mantener la película en movimiento y bajo presupuesto, pero el tren de obstáculos sin fin incluían un cambiante guión, una filmación saturada, un staff agitado y las volátiles tendencias y caprichos creativos de John Peters, quien continuamente lanzaba ideas alocadas, junto con groserías y amenazas, forzando a la producción a adaptarse y el costo a subir. Como dijera Franco a la revista Empire, Tango & Cash fue la producción más demente en la que he trabajado, y eso que trabajé en Apocalypse Now. Alguien que sí se benefició del caos de la filmación fue Brian James, se suponía que el actor tendría solo dos escenas en la película, pero a los protagónicos les gustó su personaje y le dieron más escenas que el mismo Stallone escribió. James trabajó en el filme por 14 semanas. Cuando se determinó que Daphne Ashbrook no estaba funcionando en su personaje, trajeron a la actriz de televisión Terry Hatcher, quien filmó las mismas escenas ya hechas. Catherine es una bailarina de un elegante club nocturno y también de strippers, y sus números musicales involucran danza exótica y tambores electrónicos. Al pasar las semanas, los desacuerdos entre Konchalovsky y John Peters se incrementaron, ya que el productor quería hacer una parodia y al final se dejaron de hablar. Como ejemplo, fue idea de Peters hacer que Cash se disfrazara de mujer para evadir a la policía, y él creía que era hilarante. El guionista Randy Feldman se resistió a la idea, pero tras las amenazas físicas de Peters, tuvo que aceptar. Al informar a Russell del cambio, Feldman dijo a Empire que la respuesta del actor fue, bueno, he hecho cosas muy elegidas en varias películas, pero usualmente no las hago a propósito. Poner a personajes masculinos en ropa de mujer parece ser un fetiche recurrente de Peters, quien también insistió en que Will Smith hiciera un horrible belly dancing en Wild Wild West, poco después de también ponerle un vestido a Kevin Kline. Muy insatisfecho con el rumbo que llevaban, Konchalovsky redujo la velocidad de trabajo a propósito, probando la paciencia de los productores, pero solo llevó al productor ejecutivo Peter McDonald a encargarse de la segunda unidad de filmación para grabar cualquier escena que fuera posible en cualquier día dado. Un veterano de Hollywood, McDonald trabajó en todo, desde Superman hasta Hamburger Hill, y en muchas capacidades, por lo que estaba acostumbrado a los conflictos, encargándose de la dirección de Rambo 3, el año anterior, después de que despidieran al director original, Russell McCullough. También estaba el problema del tercer acto, el cual fue uno de los puntos de discusión más fuertes. El mayor problema con el final era que, básicamente no existía, parece que nada realmente definido se había aprobado. El tiempo entre el final de la filmación y el estreno era cada vez menor, y Konchalovsky fue despedido. Para acabar la película, el estudio y los productores trajeron en su lugar a Albert Magnoli. Además de dirigir el debut de Prince en Purple Rain, Magnoli había dirigido recientemente el video musical de Backdance. Randy Feldman ya había partido, así que el guionista Jeffrey Baum, quien reescribió la comedia de ciencia ficción Inner Space para Peters y Goober, llegó para hacer lo que pudiera con el guión. Parte de la inspiración del explosivo final se le ocurrió a Peters, mientras se encontraba atascado en el tráfico de Los Ángeles y vio el gigantesco equipo de construcción. Se aferró a los titánicos vehículos en la secuencia. Por varias semanas, Magnoli se apresuró a completar el ataque a la base de operaciones de Perret, junto con el coordinador de dobles Gary Himes, quien trataba de que nadie se matara en el proceso. El presupuesto se infló de 35 millones de dólares a 55 y las locas ideas de Peters seguían fluyendo. El exagerado capo de Palance se transformó de un excéntrico que guarda ratones en su cajón y observa a sus enemigos en un muro de televisiones, a un villano ridículo que tiene camiones monstruo con lanzacohetes, una sala de espejo secreta detrás de su oficina y tiene instalado un sistema de autodestrucción parlante programado para 11 y medio minutos exactamente. El editor Stuart Bird y su equipo sufrieron para armar algo coherente con todo lo filmado, lo que resultó todo un reto. Cuando Magnoli terminó de filmar el clímax, rodó cualquier cosa que hiciera falta para llenar los huecos en la historia, si es que el tiempo lo permitía. Los dos héroes no se escaparon de los infortunios de la producción. Cuando filmaban una de las primeras escenas, Russell sufrió una herida en la pierna que le afectó toda la filmación. Durante el explosivo final, un incendio en el vehículo que manejan Tango y Cash quemó el hermoso cabello de Sylvester Stallone. Afortunadamente, la fantástica cabellera de Russell sobrevivió. En el corto tiempo para su estreno, el compositor Harold Faltmire creó la música, que suena como pistas sobrantes de Beverly Hills Cop, junto con Gary Chang para terminar el trabajo. Ya que el estudio exigía cambios constantes al filme, con trabajo se terminó a tiempo y se llevó a los cines con copias húmedas. En la industria, así se dice, cuando el celuloide aún no se ha secado. Tango y Cash se estrenó en las pantallas en diciembre 22 de 1989, abriendo en segundo lugar detrás de National Lampoon's Christmas Vacation. Un encabezado en la escena final de la película parecía una respuesta anticipada a los críticos, cuyas reseñas contenían palabras como estúpida, poco original, patéticamente juvenil y pueril. Pero a los fans de Stallone, Russell y las películas de acción no pareció importarles. La película recaudó 63 millones en taquilla y fue un éxito en formato casero. Jack Palance fue brutalmente honesto cuando promovió la película. Iba a realizar solo tres escenas con Sylvester Stallone, que después fueron eliminadas del guión, y añadió que ni siquiera estuvo en el mismo lugar que el actor. Puede ser cierto, ya que su encuentro en la prisión y la lucha final pueden ser el resultado de una ingeniosa edición. Palance dio a entender que muchos de los problemas fueron el resultado del ego inflado de Stallone, y pareciera que en realidad fue la intervención de este último lo que ayudó a terminar la película. Andrej Konchalovsky dijo después en una entrevista que creía que Stallone y él estaban de acuerdo en hacer una película seria y artística, pero parece contradecir lo que llegó a la pantalla. Según el guionista Randy Feldman, la mayoría de los diálogos filmados en toda su gloria humorística fueron escritos por Stallone. También Brian James ha dicho que Stallone tuvo un gran peso en la decisión de despedir al director original. Tang One Cash fue el intento de Konchalovsky de hacer una gran película americana. Reflexionando, el director bromea y dice que disfrutó su experiencia de humillación y falta de libertad en Hollywood. Como dijera The Guardian en 2014, estuve feliz de ser despedido, me pagaron y me fui a Francia. Y fue aún más honesto sobre la película en su versión final diciendo, Tang One Cash, como toda película hollywoodense, es una película para gente que no sabe leer. El escritor Jeffrey Baum dijo que su trabajo en Tang One Cash fue un muy largo y terrible proceso de reescritura, por el cual ni siquiera recibió crédito. Dados los problemas de producción y el Frankenstein resultante, no es sorpresa que la lógica del filme desaparezca bajo escrutinio. Está Cash, un fugitivo buscado, entrando de manera casual al departamento de policía de Los Ángeles para robar armas. Poco después de eso, más de una docena de policías se presentan al club donde trabaja la hermana de Tango y ninguno de ellos, excepto el capitán, piensan en revisar la casa de Tango. Un matón desconocido entra en escena justo al final, solo para que Tango pueda tener a alguien con quien luchar. Esta escena es más extraña porque la leyenda de las artes marciales Benny de Jaturquides, quien ya estaba involucrado en la producción, hubiera quedado mucho mejor. Pero este solo aparece una vez de manera breve en la secuencia de la prisión. Y cualquiera que haya visto el tráiler sabe que hay otras escenas que no aparecen en la película. No se sabe cuántas escenas se perdieron en la edición o qué tanto aportaban, pero ni las reseñas negativas ni el publicitado Pandemonium detrás de cámaras tuvieron un impacto en la carrera de John Peters. De hecho, antes de que terminara 1989, a él y a su socio Peter Gubber les ofrecieron varios cientos de millones de dólares para ser ejecutivos en Sony Pictures. En el tiempo transcurrido desde su frenética producción, Tango & Cash se ha vuelto un ejemplo descarado de los excesos de los ochentas. Una salchicha rellena de balas, procesada por el molino de carne que es la mente del excéntrico productor John Peters. ¡Suscríbete al canal!